¡¿Dónde estuve San Francisco Oriental?! ¡A su presidente, a su gerente! ¡Con todo el bolsadito Cuday y el Pacheco! ¡A toda la familia, a los socios! ¡La compañía del reporte de San Francisco Oriental! ¡La compañía de nuestro asambleísta, el ingeniero Jaime Guevara! ¡¿Quién está tomando un trajito o nada?! ¡Sí, sí! ¡El Mike está ahí, junto al pueblo! ¡Como tiene que ser! ¡Cantarление de pantallas con el ministro, final! ¡Aquí ves tu apoyo Oscar! ¡Saludos Luganes! ¡Aquí ves tu apoyo Oscar! ¡Saludos los Schollers! ¡Suscríbete! ¡Dale a los socios! ¡A los Paco y Puntos! ¡Es toda la pelea!